qué tal amigos de auto colección bienvenidos sean a este nuevo vídeo de muestra donde les presento estas camionetas pica chevrolet silverado son unos modelos hermosos para la colección y en un vídeo anterior ya había presentado estos modelos sencillos por decirlo así pero hoy vengo a presentarles estas camionetas que vienen ya pues obviamente con un diseño distinto y me refiero a que está por ejemplo es un auto de emergencia del sistema de cuerpo de bomberos son camionetas súper bonitas y ya vamos a mirar su referencia como tal como podemos ver como podemos observar tiene apertura de las puertas delanteras y de la tapa de su volcón tienen muy bonitos detalles muy bonitos logos y estampados como tal emergencia al 911 dice allí y esta otra la que es color plata tiene que su y su custom o su personalización con con referencia a un vehículo policial o policía como de la policía en lo personal esta camioneta me parece hermosa es muy bonita muy muy buena para la colección de de camionetas pick-up y éstas vienen fabricadas o sus materiales son cuerpo metálico con detalles en pasta y sus ruedas en goma por acá tenemos las sencillitas las que habíamos visto en un vídeo anterior pero hoy les presento estas personalizadas o con su custom y aquí tenemos 2014 chevrolet silverado escala 1 en 46 de la marca kinsmar es un gran modelo amigos y espero que hayan disfrutado de este vídeo al menos de su exhibición y les recuerdo que estoy en medellín y que hago envíos nacionales y entregas en la ciudad de medellín en el sur en itagüí o en la estación de sabaneta nos veremos en nuevos vídeos y que la pasen muy bien y y y y y y y y y ¡Gracias!